Y aquí estamos de regreso mis amigos y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita del escritor checo Milán Kundera que dice Quien quiera permanentemente llegar más alto tiene que contar con el vértigo y la caída Es verdad Que pasen los litigantes por favor La muerte se interpuso en mi felicidad, ahora por justicia ellos me tienen que ayudar Quiero que ella se aleje de mi familia Y que nos deje vivir nuestro duelo en paz Buenas tardes y bienvenidos Mari, tú eres la demandante de este caso Hola doctora Polo Hola Dime quienes son Gonzalo y Alex, dime por qué los demanda Y qué pides para resolver el caso Bueno Gonzalo es mi cuñado y Alex es su esposa Y yo estoy aquí a demandar por 15 mil dólares Ok Porque ellos Porque tuve que pagar una multa de 15 mil dólares a un estudio de producción que hace película Y por eso lo estoy demandando Para pagar la multa de 15 mil dólares Ok O sea que estos 15 mil dólares representan una multa que ya tú pagaste No, no la he pagado Ah, la tienes que pagar y no tienes la plata para pagarla Por la culpa de él Por culpa de él Ok, cuéntame los hechos del caso Ok, todo empezó así Un año atrás yo conocí al hermano de él, Javier, en Miami Y entonces nos llevamos bien Fue algo sano, con un amor puro Algo que yo nunca he tenido Y lo que me gustaba más de él es que era aventuroso Hacía deportes extremos Estaba en carro Le gustaba arreglar carro Y tenía un garaje en Los Ángeles Y a mí me gustaban las mismas cosas Hasta fuimos bungee jumping Tú sabes cuando brincas de... Sí, sí, la cosa es altísima Ok, fue algo precioso Entonces yo fui a... Él me invitó a Los Ángeles Fui allá, me encantó Y él me invitó a quedarme y a vivir con él Está bien, todo bien Y entonces cuando yo me mudé para allá Se presentó una oportunidad Para tener uno de sus carros en una película Que es Low Riders Production Companies La compañía rentaba nuestros carros Bueno, el carro de él Y lo ponían en las películas Ok, está bien Pero son carros especiales, ¿no? Sí Carros que hacen efectos Carros esos que brincan Low Riders Low Riders, eso Ok Eso es perfecto Entonces la cosa es que cuando quería poner el carro El carro no estaba en las mejores condiciones Yo tenía un dinerito ahorrado Entonces yo le dije Yo te ayudo, yo te presté dinero Porque tú quisiste No, porque es mi novio Porque tú quisiste No, ok Como estaba diciendo Le presté el dinero Normal Estaba arreglado Él, Gonzalo, estaba ayudando a mi novio Javier Arreglar el carro Todo estaba bien, todo normal Y estábamos... O sea, ¿qué tú compraste con ese dinero? Tengo el recibo, ¿lo quiere ver? Ven, acércamelo Sí Invertí 8 mil dólares Para las partes de rimes y cosas para el carro Pintura, batería, rims, goma, sonido, el interior, TV, motor, los bumpers del carro, todo, el sunroof, todo, los shocks, todo Sí, todo Ok, perfecto Ok Entonces, ¿qué pasó? Entonces... Oye, ¿qué más tienes ahí en ese folder? No vayas a que te tengas que dar dos o tres viajes Esta es la copia del contrato Para la producción Ah, ok Para la producción de la película que iba a utilizar el carro ¿Qué más se te quedó ahí? No, esa es una copia Ah, perfecto La otra es una copia Entonces, arrendamiento de vehículo para filmaciones en Los Ángeles Iban a alquilar esto por 25 mil dólares iban a ganar Sí Por el arrendamiento de este auto Ok, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Tú le prestaste el dinero para él arreglar el carro Y él, Gonzalo, mi cuñado, lo ayudaba a reparar los carros Ok Que iban a usar para la película Ok Entonces, un sábado, era por la tarde, él viene a la casa Oh, ven, tienes que ir Todo agitado diciéndole a mi novio Tienes que venir conmigo, tienes que venir Y yo le dije, ¿pero qué te pasa? Cálmate Y le está diciendo, no, él tiene que ir conmigo ahora mismo Yo no sabía lo que estaba pasando Yo solo le dije, ve con Dios, ok, ve con tu hermano Esa misma noche, yo recibo una llamada No de él, del hospital Diciéndome que él estaba en un accidente Y que tengo que ir al hospital Que en tu pareja Estaba en un accidente Bien, ajá, y estaba bien grave Ok Cuando llegué allá, me dijeron que él falleció Que él falleció en un accidente Y yo le dije, ¿pero por qué? Yo estaba, tú estabas destruida Yo estaba mal Yo quería saber qué pasó Y lo que me dijeron es que Yo tengo un video, si quieres ver Él estaba compitiendo con estos carros ¿Compitiendo? Compitiendo, sí ¿Como haciendo carreras de carros? No carreras, más como campeonatos de lowrider, ¿no? Ok Le puedo enseñar más en el video Ok Bueno, resulta ser que una de las gomas no estaba segura Y cuando estaba brincando en el aire y vino para abajo Una de las gomas se destafó Y con el impacto el carro se partió en dos Déjame ver las imágenes, por favor Ese es el carro Viven con las reglas al lado Y eso es una competición Y ganan dinero Pero yo no sabía que ellos estaban compitiendo Pero, pero, tu momento ¿Eso fueron escenas de lo que pasó ese mismo día? No, es un ejemplo Ajá, exacto, sí De lo que pasa Pero yo no sabía Y él estaba dentro de un auto Que estaba haciendo eso Exacto, sí Exactamente Entonces el carro se rompió en dos Y él murió instantáneamente Exacto Por él Y tú no sabías que él ¡No fue por su culpa! ¡Un momento! ¡No fue por su culpa! Tú no sabías que él competía en este tipo Yo no tenía ninguna idea Él nunca te dijo Doctora, nunca sabía Para nada No tenía ninguna idea Entonces, la multa que tú estás pagando Es la multa de la compañía de film Correcto Que tienen una multa Que si no podían terminar En caso de cualquier inconveniente La productora cobrará una multa De 15 mil dólares Y resulta ser que el carro que él falleció Era el mismo carro que estaba compitiendo ese día En la película Porque él Exacto Él fue a la casa a buscarlo para hacer eso Y si no fuera por él Mi novio todavía estará aquí Ok Y hubieran terminado la película Con 25 mil dólares Etcétera Y nos podíamos casar Exacto Ok Perfecto Por favor ¿Cómo responde? Buenas tardes doctora Buenas tardes doctora Nosotros no vamos a pagar ningún centavo a ella Vamos a ver Porque ella no está casada con mi hermano Eso tiene nada que ver Yo soy el único familia cerca de mi hermano Aquí tengo el pink slip del carro En el nombre de mi hermano Y este va a ser mío Porque yo soy el único Perdóname Pero el contrato de las films Está a nombre de ellos dos Está a nombre de tu hermano Y de Mari Sí O sea que ella era responsable Por este contrato de filming Y aunque no fuera dueña del auto Tu hermano consideró Que ella era parte de este contrato Sí Pero nosotros no sabíamos nada de ese contrato ¿Cómo tú no sabías que era el contrato? O sea me estás diciendo Que el difunto Nunca les explico a ustedes Que ese carro estaba involucrado En un proyecto de una película Mentira Si él lo ayudaba Él lo ayudaba a hacer mano de obra del carro Pero ella dice que tú no ayudabas A realizar el carro Que se iba a usar en el film No, mientras No, mientras Pero nosotros no sabíamos Que ella lo tenía para una película Ella no Ella y tu cuñado Mira señora Le voy a decir una historia De mi hermano y yo Crecimos en las calles de Los Ángeles De niños sin padres Nos abandonaron Estábamos en drogas En gangas Y yo y mi hermano Dicimos que ya no queremos esta vida Yo le di un idea Que para salir de esta vida loca Queremos empezar el carro De Lowrider En otras palabras Ustedes comenzaron este negocio Como una alternativa Para salir de la vida De delincuentes Que tenían en aquel momento Es lo que me estás diciendo ¿Verdad? Sí Ok Pero por su culpa Déjame hacer un corto receso Yo quiero que tú me digas Qué fue lo que pasó El día del El día que tu hermano Perdió su vida Quiero que me expliques Exactamente Qué fue lo que pasó ¿Quién tiene testigos? Yo Los dos Ok Regresamos después De este corto receso Este carro azul Es el carro de Javier Donde murió O sea que el carro Está funcionando Sí Caso cerrado Mari demanda A Gonzalo Y a Alex Por la suma De 15 mil dólares Que es una multa Que ella tiene que pagar Y que ella considera Que ellos Son los responsables De dicha multa Porque ella No tenía La menor idea De que él Estaba compitiendo Con estas cosas De los carros Que brincaban Etcétera Etcétera Ok ¿Qué pasó? Pues ese día Mi hermano vino A mi casa Y me dijo Que quería Ir a esta competencia Mentira Tú viniste a la cama A nosotros Oye No te metas Él no quería ir ¿Por qué tú estás aquí? Esto tiene una multa Yo quería dejar Mi hermano ir solo Yo fui con él Ese día fuimos A la competencia Yo estaba en el carro Con él Empezó a brincar El carro Pero se quebró El exo Cuando se cayó No tenía los llantos De su lado Cuando pegó El piso Es cuando se murió Mi hermano Pero nada Me pasó a mí ¿Por la culpa tuya? No fue su culpa No era mi culpa Mira yo no sabía Lo que estaba pasando Pero tú sabías Que este carro Lo estaban usando En una película No yo no sabía Pero si tú Lo estabas ayudando A reparar el carro Era para las competencias ¿Desde cuándo Ustedes hacían Esas competencias? Desde cinco años ¿Y cuánto ganaban Esas competencias? Por ahí como Unos cuatro mil al mes ¿Cuándo ganaban? Sí Claro No siempre No siempre ¿Dónde está el carro? El carro está destruido En el garage Ya no sirve nada Ya no sirve nada ¿Para nada? Para nada ¿No se puede pegar? Nada No tiene arreglo El título tú lo tienes Porque tú me lo enseñaste Ven acércamelo Gonzalo Déjame ver Ok Es que estaba En nombre de tu hermano El título estaba En nombre de tu hermano Solito Ok Vamos a pasar Al testigo De los demandados Por favor Buenas tardes Mucho gusto Su nombre caballero Buenas días Daniel Daniel Con permiso Ok ¿Quién eres Daniel? Yo soy el amigo de Gonzalo ¿Eres amigo de Gonzalo? Sí Ok ¿Qué vienes a declarar? Yo vengo a pedir el dinero Que presté a Mari ¿Qué dinero le prestaste a Mari? Le presté dinero Qué fácil No Tú no me prestaste ningún Mentirosa ¿Cuándo le prestaste dinero? Pues el mismo El mismo semana Que se murió Su novio Javier Ella llegó a mi casa Llorando Dramática Que ocupaba dinero Para pagar un proyección Mentiroso Un multa de proyección No sé cuál Me pidió el dinero Y me prometió Amor Y muchas cosas Mentira Ella le prometió ¿Y tú le diste el dinero? Sí ¿Cuánto le diste? 15 mil ¿Y dónde está la prueba Que le diste el dinero? Cuando tengo pruebas Pues Exacto ¿Él te dio dinero? Me brincó Me dio un beso ¿Para qué te dio dinero? Tenía todo el dinero invertido En la producción del carro No tenía nada ¿Y los 10 mil que te dieron? Oye ¿Qué 10 mil? Oye Tuvimos que invertir ese dinero En otros carros Por favor No tenía dinero No tenía dinero Tenía que vivir Tenía que regresar Para Miami No me quería quedar Pero ¿Qué le pediste? ¿Prestado a él? No Él me lo dio Él me lo dio Y me dijo Cuídate y ojalá que todo te vaya bien Él nunca dijo O sea Él te lo regaló así Porque fue gratis ¿Fue un regalito? No ¿A cambio de qué? ¿Tú curas? ¿A cambio de qué te lo dio? No Él me dijo Tú sabes qué Coge este dinero Porque tú lo necesitas ahora Tu prometido se acaba de pasar No tienes nadie aquí Estás sola en Los Ángeles Ay pobrecita Qué gente tan buena Qué gente tan buena Creo que me voy a mudar a California Porque esto está realmente Y creo que allí está la gente más generosa Ok Pasemos entonces al testigo De la demandante Por favor Buenas tardes doctora Buenas tardes caballero ¿Su nombre? Me llamo Ramsey Vengo de parte de Mari Ah ok Le traigo un video ¿De qué? Se lo di a la producción Un video Que tiene que ver con el caso Sí Ok ¿Y tú los conoces a todos ellos aquí? No Nomás a Mari A Mari solamente Veamos señor director Este carro azul Es el carro de Javier Donde murió Yo tomé este video hace dos semanas Espérate O sea que el carro está funcionando Sí Estos descarados Están ganando dinero Este carro ya está arreglado ¿Y por qué ustedes me dicen mentiras? Estos mentirosos Esto es nuestro carro No No es tu carro Tú no tienes nada que ver en esto Nosotros tenemos el título todos Exacto Está abajo de mí Pero ¿Cómo la gente viene aquí a decir mentiras? Tú eres mentiroso ¿Qué más partida de gente mentirosa? Y todos estos mentirosos vienen aquí a decirme Es que yo no sé nada de esto Dicen mentiras Pero mira con la cara de inocente que dicen la mentira ¿Quién nos mira ahí y dice Ay pobrecitos ¿Qué trabajo están pasando? Par de mentirosos Mira yo le voy a decir una cosa con este caso Yo le voy a dar partida a la policía Yo creo que aquí hay un fraude Hay mentiras Hay robos Yo no sé ni cuántas cosas hay en este caso involucradas Yo me voy a llamar a la policía de Los Ángeles Y me voy a encargar que hagamos una investigación de todos ustedes Aquí Me parece absurdo Con referencia a la multa de ella Sí Ustedes tienen ese carro funcionando Ese carro está comprometido bajo un contrato Para hacer una película Donde se debe 15 mil dólares más Si el carro aparece La película se termina Se pagan los 15 mil dólares Y ahí está resuelto el problema No sé por qué ustedes no han estado cooperando ¿Por qué no cooperan? Porque a ellos no les importa Ellos son todos descarados A ellos no les importa El contrato no era con ustedes Ese carro no era tuyo Era de Javier Pero yo trabajaba con mi hermano en ese carro ¿Y qué? ¿Dónde está el testamento de Javier De que el carro ahora es tuyo? Yo invertí 8 mil dólares en el carro Decisión del caso Te concedo la demanda Devuélvanle el carro Que el carro actúe en la película Que ella se gane el dinero Y después demándala O presenta una demanda En las cortes de herencia Porque si tú eres el único heredero De tu hermano El carro puede que sea tuyo Pero tienes que pedírselo en una corte No, eso no te llegó así Porque me llegó El título está en nombre de tu hermano No está en nombre tuyo Y para poder cambiar el título A tu nombre Una corte de herencias Te tiene que dar la autorización Para tu cambiar el título Mientras tanto Se lo das a ella Para que el carro salga en la película Y no haya que pagar los 15 mil dólares He dicho Caso cerrado Sea Cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respeten para que lo respeten Y que Dios nos ampare Y nos vemos el próximo día Y gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!